¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? Conocido como superhéroe. Sí. Se las tira de sabelotodo hasta de la moda. ¡Oh, my God! Yo no sé si vendrá a reemplazar a Juan Carlos Giraldo porque Juan Carlos Giraldo es capaz de atravesarse el océano a pie con tal de volver a tener su silla aquí. Pero ha llegado el intergaláctico Boyacomando a la red. ¡No! ¡Nuestro nuevo integrante! ¡Uy! Frank Solano, ¿cómo así? Entonces, adivinen. ¿Qué? Él se fue para mi tierra. ¿A dónde? Bueno, Cartago va yendo, pero Cartago hace parte de la zona cafetera. ¿A contar tus primeros pasos? No, los míos, mi amor. Los tuyos. Los tuyos ya lo sabemos. Eso por sabido se calla. Mi amor, no. Los de Johnny Rivera, mi amor. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde empezó? ¿En qué pueblo nació? Y Boyacomán lo persiguió. ¡Uy! Eso salió todo. ¡Pobanda! Mis primeros pasos con Boyacomán, mi amor. Y... 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 Ahora sí, que se tenga Carlos Vargas, que se aprenda más refrán es Don Fran, porque llegué yo a la red. La única que está fija es la señorita Mari, porque yo ejercicio sin huago. Me vine a meter en la vida a los famosos. Pero no como Carlos Vargas a ir a acostármeles en la cama, meterme al clóset. No, en la vida pasada de ellos. Vamos a ver si es que fueron famosos toda la vida. Ay, joder, madre, me tocas comprarle tu tapete de bolitas. Llegó el pegado, Boyacomán. ¿Está gastando, Bortor? Bueno, ¿a qué me va a invitar, Don Johnny? Empecemos porque también le conozca mi casa. No, su casa ha salido 43 veces en la red, ¿no? Hasta Carlos Vargas creo que se le ha arrunchado ahí, ¿no? Venga, yo quiero que me lleve a su vereda, donde usted nació, donde creció. Que nos muestre el verdadero Johnny Rivera. ¿Se anima a hacer el recorrido? Me animo, pero hágame la orilla y se cambia, que con la ropa va a ser el gomelo de la vereda. Oiga, Don Johnny, si me va a robar que no sea tan lejos esto por aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en la vereda Pérez. Está a unos 40 minutos de Pereira. Aquí me creía que está en mi vereda. Oiga, ¿y cuál era su casa? Mi casa era la escuela, mi mamá era la profesora de la veredita. ¿Así de chupera usted en la escuela? ¿Que la mamá era la profesora y vivía en la escuela? Desde que yo tengo uso de razón, aquí viví, nací y me crié. Es más, a mi mamá le hicieron una placa, aquí está. Dice que Dios bendiga los años de servicio entregados por usted a la comunidad de Pérez. María Mabel Valencia, 1980-2004. Y abajo dice, se busca profesora. Yo era travieso como todos los niños, pero juicioso. Yo no fui tan mal alumno tampoco. Le quiero contar que aquí viví. Mire, hoy día esto ha cambiado, ¿no? Esta era la puerta de mi casa. Que sigue siendo la puerta, no ha cambiado mucho. Pero de mi casa. Yo quiero mostrarles una cosa. Esto no lo ha visto nadie. Esta era la salita, mire lo pequeñita que era. ¿La sala? Sí. Aquí usted ve una división. Sí, señor. La división, aquí era la división, aquí la cocina, aquí el baño. Y mire que aquí se alcanza a ver lo que era la puerta del cuarto de mi mamá y el cuarto de mi hermano y yo. ¿Cuántos vivían acá? Vivíamos cuatro. Cuatro vivíamos aquí. ¿Y su papá? Por eso, mi mamá y mi papá vivían ahí y mi hermano y yo en esta. ¿Y esta es para eso? Yo todo antes, usted no está traumatizado. Por eso. Venga, muéstrame por dónde jugaba. Camine. Este era el patio, sí. Aquí le ataba polvo yo. Oiga, que acá nunca jugaban banquitas. Sí, dos piedritas y un baloncito. O a veces no había balón, se le pegaba a cualquier tarro. Pero venga, le muestro el salón donde estudiaba. Donde estudiaba es mucho decir, yo todavía no te creo, don Johnny. Bueno, este era el salón. Aquí quedaba el pupitre de mi mamá. Que era aquí el pupitre de mi mamá. ¿Dónde está la huella de la chancla ahí? Sí, sí. Entonces aquí lo ponían a uno a declamar o a... A ver, échese una poesía de esa época. El rindrín de la cuajo. A ver, ¿cómo era? El hijo de rana rindrín de la cuajo salió esta mañana muy tieso y muy bajo. Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupado. Muchacho, no salga, le grita mamá. Pero él hace un gesto y grondo se va. ¡Bravo! Son los rincuentes de chiquito usted. Camine, me muestra más de su vida, don Johnny. Porque yo todavía no le creo que de verdad haya hecho tantas cosas a usted. Bueno, hay mucho por ver todavía. De verdad que usted vendía muebles. También, también. Todo eso. ¡Bollazo! Bienvenido, ¿abriste, pues? Bienvenido. Claro, mi amor. Así debuta un boyacense. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Y tengo que decirte una cosa, tienes toda la razón. Yo soy la única que no se mueve. Así, porque deporte no hará, jamás. Pero eso fue como cortico, espero que haga mucho más. Sí, es muy cortico. Por ahora les tengo información que tiene que ver con Johnny Rivera. Ay, pero ¿cómo te parece que está haciendo unas fiestas privadas? ¿No te han invitado a las fiestas privadas? Son conciertos en su casa y tiene toda la logística, un escenario espectacular. Yo conozco la carta. Fuera de todo chiste, Johnny Rivera tiene un corazón tan grande. De verdad que es tan generoso, tan amable, tan atento. Y hoy lo ven donde están, pero no saben los pasos que tuvo que dar para llegar a ese sitio. De esto tenemos más porque Boyacomán le sacó, Dios mío, hasta la leche a la vaca, miren esto. No jodas. Bueno, le presento a Paturra, don Johnny, ¿cómo la ve? ¿Hace cuánto no cogió una apucheca? De vaca, hace ya rato que no cogió una apucheca. ¿Cuántos años tenía cuando se dedicaba a ordeñar? No, yo desde niño, desde que tengo uso de razón. Ordeñé como hasta los 16 años, que ahí fue cuando me fui para Bogotá. Primero que hay que hacer es manial, a ver si es verdad que sabe. Primero se llama mananea, arroquemos por ahí. Le tengo su tarro y yo el mío. Espere, no coge ventaja, el que más saque, ¿listo? El que más saque, hágale pues. A la cuenta de tres. Listo. Se dijo, uno, dos, tres. Ah, esta vaca ya está ordeñada. Don Johnny, ¿y usted qué soñaba hacer cuando ordeñaba las vacas? Yo soñaba con ser veterinario. Esta vaca no tiene leche, me tumbó. Oiga, pero así estuvo en su finca, ya le sacaron la leche a todo, hermano. No tiene leche, güemar. Y a usted le tocó la teta llena, mire a mí. ¿Hizo algo para ser veterinario, don Johnny? Sí, yo me presenté dos veces las cuevas de lifes y cada vez sacaba menos. Ah, o sea que iba a... Le gané, le gané, porque mira, la vaca no tiene leche. O sea que no iba para veterinario, sino para burro, porque no pasó lifes. A ver, tome a ver si es verdad, campesino. Yo no tomo leche. ¿Por qué? No, yo no tomo leche nunca. No, jodas, venga. Es en serio, hágale usted. Eso es una vaina de belleza. Ay, doctor, no hay como la leche del campo. ¿Cuántos litros sacaba cuando sabía? Nosotros nos dañábamos más o menos 10 vacas diarias y las repartíamos entre mi papá y yo. Y sacábamos más o menos 50 litros. Ahora el que le sacan la leche es a usted por 10 conciertos por semana, ¿no? Así es. Qué bueno, lo invito entonces a coger café, a ver si ese sí le sacamos algo, porque la vaca no dio leche. Bueno, no tenía, pero no es culpa de nosotros. Estos son los cocos típicos para coger café. Ah, usted también fue cafetero, ¿no? Claro, eso, yo soy de leche cafetero y me crié cogiendo café, desde niño cojo café. No, en mi pueblo para coger café tengo que ir a la tienda y bajarlo. ¿Me va a enseñar a coger café? Le voy a enseñar, bueno, primero le voy a enseñar a coger coco. Listo, aquí tiene un ganchito que se mete aquí en este huequito y listo. ¿No hay talla gordo? Es Ave María, hermano, no me hagas que... Ajá, listo, a coger café. El que se coge es el maduro, el maduro, no se puede coger el verde. El grano no se jala así, sino que se jala así de ladito, para que el pezón quede intacto. Hay que cuidar los pezones. Porque no hay cosa que dé más rabia que le jalen a uno el pezón mal, ¿cierto? No, el arranque del pezón lo echan a uno. El maduro de ahí. El patrón, lo echa el patrón de la finca, entonces así. Pero entonces, ¿para qué rinda? Entonces es así al soco. ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Qué rinda! Oiga, ¿ya ha traído la novia nueva a coger café, don Johnny? Mira, ¿qué coger café no? Guamas sí, guamas sí hemos... No, pues imposible, ¿no? Porque es que aquí también hay guamas. No, sí, claro. La he traído a qué. Entonces yo le digo, por ejemplo, ¡Venga, guáme las guamas! Son unas guamas que me quedan a mi altas. Como ella, pues, es más joven y más hábil. Bueno, eso se ve que no le gusta solo el café, sino el colágeno también. Bueno, pero venga a ver, don Johnny, ¿quién cogió más? Por Dios bendito, no tapó ni el asiento, hermano. Oiga, ¿no? Sigue cobrando usted más por show que yo. Camine a ver más bien, me coge la guama, don Johnny. Estoy aquí en mi pueblo, hombre, muy contento. Me da alegría venir a mi pueblo. ¿Y aquí qué es, don Johnny? Este fue el sitio donde canté la primera vez en mi vida. ¿Cuánto le pagaron, don Johnny? 35 mil pesos. Ay, ya le ha subido un poquito desde esa época, ¿no? Ahora eso vale un sitio. Ahí va, ahí va subiendo. A este sitio donde estoy parado, le debo todo lo que soy yo hoy día. Porque yo estaba sentado en una mesa aquí, y el émulo del charrito negro estaba cantando por todas las mesas. Y él le da por pasar por acá y me coloca el micrófono. Entonces yo canto, y el tipo ve que lo hice bien, y me invita a que me pare. Entonces me paro aquí, la discoteca estaba llena, y canto con él, y toda la gente me aplaudió. Entonces, y me invita a que cantemos la otra, y me dejó solo. Y yo me las sabía, las canciones del charrito con un despecho bravo que tenía. Entonces, después el dueño de la discoteca me invitó a sentarme a la mesa de él, y ese día me contrató para un mes después. O sea, que usted sí fue profeta en su tierra. Claro. Pero, hasta la historia es larga. Es en ese parque, en la fiesta del campesino, salí a cantar una vez, yo creyéndome ya mucha estaca, y se me olvidó la canción. Ay, qué bien. Tenía talento, lo que le faltaba era memoria. Vájale, sígame mostrando. Vájale. Vayaquito, este es mi pueblo, hermano. Venga, ¿y por qué cargamos esto de un défil de silleteros o qué? Es que yo vendí estas mesitas para teléfono a crédito. Cuando yo vine de Bogotá, después de haber sido carpintero, que regresé a mi pueblo, vendía estas mesitas y las pregonaba por la calle. ¿Cómo, cómo, cómo, decía? Llevo la mesa para el teléfono a crédito. A ver, pero yo sí lo quiero ver vendiendo, a ver si convence a alguien. Señor, lleve la mesita. Vea la barata. ¿La cómo la mesa, vecino? A 100 mil pesos, vea. No me tiene que dar plata hoy. En la quincena paso por los primeros 10 mil pesos. ¿Cuántos negocios ha perdido usted por no tener un lapicero a la mano? Muchos. Dios, la señora dijo que muchos, vea. Pero venga, ¿y? ¿Este es de qué madera? Esto es la madera más fina que puede existir. Esto se llama cedro macho. Vea, esta es cedro hembra. Se la dejo más barata por si quiere comprarla. No le crea, no le crea. No, ahí se ve. ¿Qué dijo? ¿Se la dejamos? Pues me fía, usted no me fía. Se le fía, doctor. Se le hace el cajón por si está por enterrar a la suegra, lo que necesite. Con una mesil. ¿Vio? Ah, bueno, me di la mía. No, no, hágale, hágale, hágale. Entonces, me la pago en tu mani. El problema de los colombianos. Mínimo, ese está reportado, chichipato. Yori, gracias por traernos a recorrer su vida. Dios le pague, despídase de la gente de la red. Bueno, a todos les mando un abrazo muy grande. Esto es un poquito de lo que fueron mis inicios. Dios les bendiga. Un besito ahí para Fran. ¿Para Fran? O para Marigo. Ah, para Marigo. ¡Bienvenido a la familia! Lilia, la verdad es que para ser tu primera vez, papacito lindo, lo hiciste bien. ¿La primera vez en dónde? La primera vez en la red, cariño. Sí, porque... Óyeme. El reciclaje que se da aquí. No, ningún reciclaje, Frank Solano. Qué mal vas. Qué pecado. No, Boyaco lo haces espectacular. Después te contaré mi primera vez. Creería que quedaría de trauma, ¿no? Mis primeros pasos, cariño. Sí, los pasos tuyos los está siguiendo él en las camas de los famosos. Allá no quiso entrar donde tú te habías rebelcado. Boyaco man, entra a mi casa, a mi cama y de ahí no sale. Ponle cuidado. Oiga, el Boyaco como caficultor, ¿qué onda? No, pero además para dar... Sí, pero acompañando a Johnny como caficultor. Imagínate eso. Como recolector de café. Sí, recolector de café. Sí, porque fueron los primeros pasos de Johnny y él era recolector. Le voy a decir una cosa. Es decir, en Boyaco man, le vendría el término chapolero. Chapolero. ¿Y dónde está Giraldo? Vamos a ver a quién más le mandamos a Boyaco para que haga mis primeros pasos. Gracias por ver el video.